¿Cómo están fanáticas y fanáticos de Star Wars? Bienvenidos a una nueva cacería muy breve en este su canal de Star Wars Chile Collection. Les comento, hoy sábado 16 tuve la fortuna, el privilegio, el placer y todos los calificativos positivos que existen de poder cubrir, como uno de los medios oficiales, la feria de Star Wars Chile, de aquí a Cristian y a todo el equipo organizador les doy las gracias, porque estar en tal evento para mí fue muy reconfortante. Me pude sacar fotos con muchos fans que van a poder ver en la cuenta de Instagram y muchas otras cosas. Y como me compré un par de figuritas que voy a mostrar pronto en un video, Jaúl, dije, voy entusiasmado y voy a ir al líder a ver si es que llegaron algunas nuevas figuras y me llevé gratas sorpresas. Ya saben, no vamos a encontrar nunca una Black Sea o una Vintage, pero siento que es interesante que esto lo tienen que saber. En primer lugar volvieron las figuras Balú. Y porque esto es importante, esto es súper importante porque ya las había visto en una cacería que hice hace unas semanas en un chumbo, se las voy a dejar acá arriba también, y eso significa que Hasbro Chile reactivó su distribución de Star Wars por las multitiendas de cierta forma. Si bien son figuras Balú que lo más probable es que hayan estado en bodega y que no hayan sido solicitadas previamente, es importante porque eso nos da el indicio de que Star Wars está reviviendo, y más encima con todo lo... Está reviviendo, digamos, su comercialización acá en Chile y con todos los eventos que está habiendo, pues, obviamente mucho más. Estoy especulando, y solamente estoy especulando, pero creo que puede haber cierta distribución de productos muy pronto, de productos nuevos. No sé si es que de... Puede ser de Resistance, puede ser de las de Force Link, que no llegaron nunca a Chile, o quizá inclusive pronto, en algunos meses más, las del episodio 9. Pero bueno, retomando lo que hay, tenemos a Rey, tenemos a la Capitana Pasma, y arriba tenemos a Kylo Ren y a Darth Vader. Estas ya las habíamos estado viendo, como les dije, en un jumbo hace mucho tiempo. Están a 5 mil pesos, están un poquito caras, ¿sí? Pero si alguien quiere alguna de estas figuras completar algún personaje, no está de más, ¿sí? Así que ya saben, esos cuatro modelitos acá, no está C-3PO y no está el Stormtrooper. También tenemos los mismos Mike Mook de siempre, Han Solo y Kira, que están a 9 mil 990. No estoy seguro si tiene un pequeño descuento, les pondré ahí si es que tiene uno. Y la sorpresa que me llevé más que todo es que este Han Solo de Titan Hero lo están repatando a solo 3 mil pesos. Lo vi en un lector de precios, así que si alguien, no sé, tiene algún... Si quieren tener una figura de este Han Solo de Alden Enright, si alguien tiene algún hijo que le gustaría jugar con algo de Star Wars o introducirlo al universo, por 3 mil pesos esta figura, que es más que todo para jugar, está bastante bien. Siguen a 9 mil 990 la Kira, el Han Solo, o sea, el Lando Calrigen, y creo que este Chewbacca está aquí, aunque de todas maneras que voy a ir a revisar los precios, y cualquier modificación se los voy a poner aquí en una anotación. Y finalmente todavía queda este... este Tie Fighter, que está a 10 mil pesos y que creo que está a muy buen precio. Podrían bajarlo a 7 mil, yo creo que lo van a bajar cuando lleguen los productos nuevos. Observen. Qué buen... Bueno, tiene buena escala. Acá nunca he tenido la oportunidad de ver realmente ni 16 centímetros, ni de más que una Black Series. Y eso sería todo lo que hay en cuanto a Star Wars aquí en este líder ubicado en la comuna de Ñuñoba. ¡Suscríbete al canal! En fin, espero que esta pequeña cacería les haya gustado y que estemos todos actualizados un poco de lo que hay actualmente en el mercado. Ya voy a estar yendo a otras tiendas con algún... por ahí uno de mis amigos, de mis suscriptores más antiguos, le mando un gran saludo. Estuvimos conversando hoy día en la feria de Star Wars y me dijo que nos podían poner de acuerdo para ir a hacer unas cacerías más en la semana. Yo creo que está bastante interesante porque podemos ir a conocer una de las tiendas de... ahí en el centro, Metro Universidad de Chile, que si bien pueden ser un poquito caras, pueden tener figuras súper interesantes. Ahora sí me despido agradeciendo de nuevo el gran cariño que tuve y que pude obtener en la feria de Star Wars. Ya van a estar todos esos videos, ya subí un directo. Lo voy a dejar acá arriba para que lo puedan ver de la feria de Star Wars y voy a estar subiendo videos de entrevistas y de otras cositas muy interesantes. Muchas gracias por todo chiquillos y de verdad que la fuerza los acompaña. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!